Terrible crimen estremece en el distrito de Chilca. Daniela Torres Recuay, de 21 años, fue aliada con varios cortes en su cuerpo dentro del cuarto del vigilante del mercado, María Valencia. Al momento del hallazgo, la señorita aún contaba con su uniforme. Fueron en total 15 puñaladas que recibió, aunque el corte que recibió en el cuello habría sido el causante de su deceso. El principal sospechoso es el vigilante identificado como Ricardo Carlos Chávez Torres, con quien algunos vecinos la involucraban sentimentalmente. Este sujeto se encuentra como no habido. A este lugar llegaron los miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver, quienes recogieron las evidencias de este feminicidio.